Muy buenos días, queridos estudiantes de grado cuarto. Bienvenidos a nuestra clase de competencias ciudadanas. El día de hoy vamos a conocer los temas que vamos a desarrollar durante este segundo periodo. Inicialmente vamos a realizar el logo, la presentación de nuestro segundo periodo, el dibujo separador, el cual es de tu libre decisión, debe ser muy creativo y a color. El tema que vamos a desarrollar durante este periodo es el tema de los derechos humanos. Entonces, si puedes, si quieres, si deseas tomar como referencia este tema, también puedes hacer tu dibujo relacionado con él o de forma libre y creativa. A continuación, vamos a copiar la rúbrica y el registro de notas correspondiente a este periodo o, si tienes la posibilidad, puedes imprimirlo. Los criterios que vamos a autoevaluarnos son los siguientes. Realice de manera responsable y con calidad todas las actividades asignadas por la docente en cada clase. Observe todos los videos enviados por la docente para la explicación de cada clase. Envíe las evidencias de mis actividades a tiempo, teniendo en cuenta los parámetros dados por la docente. Soy responsable con mi conocimiento, ingresando puntualmente a los encuentros virtuales para aclarar dudas y superar mis dificultades. Y el registro de notas es el siguiente. El indicador dice, reconoce los derechos humanos y fomenta normas y principios universales en pro de la defensa de la vida y la dignidad humana. En cuanto a la evidencia cognitiva, vamos a realizar un quiz y la evaluación bimestral. En la evidencia procedimental, entonces, realizaremos un taller y las evidencias enviadas que realizaremos cada semana en nuestro cuaderno de competencias. En cuanto a la evaluación actitudinal, entonces, vamos a realizar nuestra autoevaluación y la heteroevaluación. Bueno, a continuación, entonces, vamos a ver un video relacionado precisamente con los derechos humanos. Entonces, lo vamos a ver en el momento en que estemos en nuestro encuentro por Zoom. Y las actividades que vamos a realizar son las siguientes. Inicialmente, vamos, como les había comentado, a realizar el dibujo del segundo periodo. Puede ser libre o puede ser relacionado con los derechos humanos. Y posteriormente, vamos a copiar, o si tienen la posibilidad, imprimir y pegar la rúbrica y el registro de notas del segundo periodo. Bueno, niños, entonces, no olviden en nuestro encuentro por Zoom veremos el video que les compartí y socializaremos acerca de él. Los espero, no falten. Les deseo un feliz resto de día y que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.